Música Que onda raza soy el primo azul y bueno espero estén bien En esta ocasión les voy a enseñar el juego que salió totalmente gratis para Xbox 360 Que le corresponde al mes de septiembre del día primero al día 16 Y es el juego de Magic the Gathering Ok, hay dos maneras de descargar este juego La número uno es meterse a su consola de Xbox 360 y buscar el juego de Magic the Gathering Y ponerle a descargar, ok Y la manera número dos es ir aquí en la parte de abajo en la descripción de este video Y ir a donde dice el link de Magic the Gathering 2013 Y los voy a mandar directamente a esta página que está mirando ahorita Que es la de marketplace.xbox.com Ok, ya que estén aquí van a iniciar sesión Aquí en la parte de arriba van a iniciar sesión con su cuenta de su... Que tengan Gold Ya que iniciar sesión Aquí van a ver que les va a salir este juego Pues aquí dice varias cositas Desarrollador Wizard of the Coast LLC, Stanley's Games, LTD Editor Microsoft Studios Género, Estrategia y Simulación Y Juego de Mesa y de Cartas Este juego se puede jugar sin conexión De una o dos personas De cooperativo también Dolby Digital Las características En línea se puede jugar de dos a cuatro personas en multijugador Y en cooperativo de dos personas solamente Descarga de contenido, marcadores, charla de voz Y aparte tiene premio para el avatar, ok Bueno, aquí en la partecita a un lado Dice comprar juego Le van a dar un clic aquí Y van a esperar a que cargue Y le va a pedir que pongan su... Confirmen su cuenta Le va a pedir la clave Ok, van a poner la clave Van a poner confirmar Y luego le van a poner done Y ya va a estar hecho La próxima vez que prendamos la consola El juego se va a poner a descargar Pero antes de que nos salgamos de esta página Aquí en la parte de abajo Hay varios paquetes gratis Que es el paquete de mazo número 3 El paquete de mazo número 2 El paquete... Sí, perdón El paquete de mazo número 2 Y el paquete de mazo número 1 Ok, aparte también está otro paquete más abajito Que es el Magic 2013 multijugador También lo podemos descargar Es para que podamos jugar en línea Así que hay que descargar estos 4 paquetes Están muy pendientes Porque solamente tenemos 15 días Para descargar este juego Recuerden, del día primero de hoy A el día 16 Ok, prácticamente tenemos 15 días Porque el día 16 cambian de juego O sea, sería más bien el día 15 Del día primero al día 15 Ok, así que descarguen este juego, raza Es muy entretenido, la verdad Llama muchísima atención Aquí están mirando algunos de las fotillos Se puede jugar de 4 personas Se puede grabar Pueden pasarle en internet Y todo ese pedido en YouTube Así que está muy bueno, la verdad Les recomiendo 100%, 100% También raza Bueno, ya aquí acaba el video De sobre lo del juego Pero vamos a pasar tantito A la página de Twitter Espero les... Si me puedan seguir en Twitter Por favor Aquí hay varias cosas en mi página Están los nicknames de LOL De mi Gamertag en Livebook 300 Mi usuario de Steam Del lado derecho Puedes encontrar redes sociales Que es el YouTube El Facebook El Ask El Skype Y el Twitch Ok En esta página Pues como ven aquí Todos los videos que suben A mi canal Y aparte Cuando estoy haciendo un en vivo O algo Aquí aparecen automáticamente En... En el canal de... De Twitter Ok Entonces Espero me puedan seguir Traemos varios proyectos ahí En puerta Así que espero Puedan seguirme en esta página Estamos tratando de levantarla Ya son 182 personas Que me siguen aquí Y aquí en la partecita de abajo También pueden encontrar mi canal El de YouTube Y el de Facebook Así que espero Me puedan empezar a seguir Por todas las redes sociales Vamos a estar haciendo Varias cosillas por ahí Como les dije Tenemos varios proyectos Para apoyarlos a ustedes Así que Métanse a la página de Facebook Ahí van a saber un poco más De eso también Así que Bueno raza Cuídense Buena vibra Y ya nos vemos Bye Preparando la transmisión Iniciar el proceso de comenzar Go